Sobre imágenes les venimos contando lo que ha sucedido en la provincia de Utcubamba. Un enfrentamiento en el sector San Luis de Bagua Grande resultó en la trágica muerte de un adulto mayor de 62 años quien sucumbió a las heridas causadas por perdigones. El incidente ocurrió en horas de la tarde en un terreno que se encuentra en disputa. El fallecido, quien sería el padre de un efectivo policial, no resistió la gravedad de sus heridas a pesar de los esfuerzos de los médicos, quien en un primer momento intentaron referirlo a la ciudad de Chiclayo. El enfrentamiento comenzó cuando aproximadamente 20 personas ingresaron al terreno con la intención de desalojar a los ocupantes. Este acto de violencia dejó además a otras cuatro personas heridas quienes fueron atendidas junto a la víctima en el Hospital Santiago Apóstol y hasta el momento ya habrían sido dado de alta. La invasión de terrenos ha sido una causa recurrente de conflictos en ese sector y en este último episodio subraya la urgencia de encontrar soluciones pacíficas y efectivas para prevenir futuros incidentes similares. Las autoridades locales y la Policía Nacional están investigando el incidente y han incrementado la seguridad en la zona para evitar nuevos enfrentamientos. Las últimas noticias que nos llega a la mesa de redacción es que la víctima habría sido identificada como segundo Humberto Guerrero Hoyos de 62 años de edad. Lamentable entonces lo que ha ocurrido en la provincia de Utcubamba en el sector San Luis de la ciudad de Bagua Grande. Este no es el primer caso, ya son reiteradas las veces que tenemos información de terrenos que son ocupados y que generan enfrentamientos no solamente entre los ocupantes y los propietarios sino también entre los miembros de la Policía Nacional del Perú.